En esta ocasión vamos a preparar unas sabrisopas Y para esto, obviamente, preparamos dos sopas Vamos a despeparlo No, si sabe rico Güey, español Ah, seguimos grabando 3, 2, 1 Para esto vamos a cortar los limones Y para esto, obviamente, vamos a prepararlo con salsita Vamos a prepararlo con salsita Ahora, ayúdame Ayúdame, exprimirlo, güey Haz algo en tu vida Mamá, me está bien seca, igual que tú ¿Eh? Mira Ya me dio, ñaña ¿Vieron? Apúrate, prepara que ella ya se mató Vamos a necesitar Ay, porque ya estás hablando como costaña Esta madre, trae el camarón Entonces, vamos a echarle Primero las sabritas, ¿no? La sopa 2, 3 Todo, 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 todo Ahora, sin el caldo Ah, sí, cierto Échale todo, ¿va? Apérate Obviamente, como son sabrisopas Necesitamos unas sabritas, ¿no? De nada Entonces, pues ahí está Las papas Vamos a revolverlo Por lo mientras En lo que está Ayudante Que está para las sabritas Míralo Guácalo, guácalo Nada más No te lo comes, güey Míralo, guácalo, güey Mira Bien revoltajo Es más Es más Es más Le echamos un poquito más de De salsa Mira No manches, no manches, papá Mira A su madre Con ese sí me va Ah, güey, no mames Ni te lavaste lo pinche mano, güey Va A comer Ahora Échale Unas sabritas sopas Una sabrisopa No es sabritas Como que le hace falta, ¿no? Le hace falta otra Salsa, ¿no? Otra, no, otra sabritas ¿Otra sabrita? No Así está bien Así está bien Nada más Es probete, ¿no? Llenete, mija ¿Qué qué? Mira Mira Míralo Nada más ¿A quién chingón no? ¿Se le antoja esto? No, pues esos días de bajones Mira Mira Míralo No, cámara Pues a mañana ¿Lo vas a probar? No, no crees, güey ¿Lo vas a probar? No, no crees, güey Aquí con la estenera Ay, estos son los momentos que doy Gracias a Dios por existir ¿Qué tal salió? Ah, chingón, güey Pero picardo A ver A ver Ay, mamá A veces hay gente que hasta para comer Es pendejo Esto está sudando Agua Otro poquito más aquí Mira Y pues nada Así acabamos Este video Espero que les haya gustado Y si ya fue así A mí sí me gustó Preparen su sopa Ahí está la receta Ya, güey Ya, güey Ya lo vi, güey Ya lo vi, güey Ya, güey Pero no mal, güey Fue para el video, güey Fue para el video ¡Van, ande ya! La pena si acá anda para mí ¡Ah!